Y no he encontrado, güey, el audio original de ese de M.C.L.P, güey. Si alguien lo tenga la verga, pero... La verdad, rólenlo. Porque la única vez que lo he escuchado, lo escuché con el... En una entrevista con el René Franco, güey. Pero pues lo censuró todo el pinche polo polo. Imagino que sin censura habría estado más verga. Pero póngalo, amigo, pues que se escuche. Por lo menos en un minuto 34. No, no lo tengo, güey. ¿Cuál dices? De M.C.L.P, ¿tú se tienes? Sí, güey. A Ronald, pues. M.C.L.P. L.P.P. En 20 años más se chingó la vista, pero no el pito, amigo. Sí, güey. Sí, güey, está en macizo. Sí, güey. Pero lo pueden tener como que son unos camaradas, ¿no? Sí, güey. Está incurado, la verdad. Sí. N.C.L.P. Sí, güey. Sí, güey. Se van a jugar bien ahora Se unió el malio ¿Dónde vamos a caer? ¿Querda caer? A los mundos Me quetrefe, jalo pues Me quetrefe va a ser La raza que yo temprano La presión social está muy cabrona No amigo, eso no es Pero dilo, dilo Vamos a perder el tributo a Polopeio No, 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 espérate Es que vengan los demás amigo Oye hay un putero de raza No va a venir nadie amigo No, no, hasta Les creíste Estamos libres Se regresaron Yo a las 6 aquí estaba ¿Qué? ¿Tenemos respawn los que estamos aquí? La casa de la derecha La casa de la derecha está libre ¿Qué hay aquí? No, no, no cae nadie aquí Pero la casa de la derecha está libre Ok, ok ¿Quién les contaron en el careco? ¿Qué pedo? ¿Te cae gente el careco? He pedo un tiro ahí güey Puta madre Todo el squad, papus. Bye. Net. Vámonos. Pichas bots, güey, no hay pedo. Temón, son los que se cajeron al final, ¿no? Y la verga. Sí, del otro lado. Vamos a ver quebrada el careto. Bien hecho, amigo. Tus logros nos molestan, amigo. Bien hecho. Eso va por ti. Sí, polo polo. Mis triunfos y mis derrotas, dime. Un grande. Me hacía el pep. Sí. Me hacía el pep de la onda, güey. No es nada comparado con lo que aprendí de ti. Simón. No, 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 no. El legado que has dejado. Es que lindo caballo verde. Sí, ni más ni menos. Ni más ni menos. El señor planificado. La pido letra. El señor planificado. La pido letra. La pido letra. Sí, güey. El señor de amarres, brujerías. De safari. De safari. De safari. De safari. ¿Cómo huir de un león, güey? ¡Qué enverga ese, güey! ¡Pan! El árbol semáforo. Tronco verde. Ojas amarillas. Flores rojas. ¡Ah, güey! ¡Chuchuraré! ¡Camina! ¡Chuchurá! ¡Caminaré! ¡Chuchuraré! ¡Güey! Ahí todavía tiró la... No, vaya, no, güey. Ahí está todo el pinche... Ahí está todo el verbo conjugado. Para que no vean que estoy diciendo mamada, güey. Bueno. ¡Qué onda! ¡Qué! Ya traigo todo el kit, güey. Sí, igual. Norma, ahí me falta un sniper nomás. Pero traigo una... Un rifle mientras. Vamos a caerle esta casita de aquí, ¿no? Allá voy, amigo. Allá. Allá voy, amigo. Venga. ¿Tú tíos que marqué en azul, amigo? ¿Usted o... ¿Quién cayó ahí? ¿Estás noteado? Ah, esas no, amigo. Ah, sí, sí, sí. Yo noteé. ¿Estás ahí tú, güey? Sí, vengo a naranjilla, pillas. ¡Ey! Estoy creando contenido, amigo. ¿Tú tíos que me han hecho créditos? ¿Tú tíos el mal, yo sé, güey? Ponte, verga. Ah, sí. Copyright, de la verga. Está esperando, güey. UMP aquí. A ver, bueno, aparece la pinche. Tenemos gente. Ah, no, era gente. No quiere aparecer nada. Las banditas, las banditas son muy importantes. Uy, 130. Tiraron para acá, ¿no? No, escuché. Operatorio por allá. Ahí vienen, mira. Atrás, 355. Se fueron a agarrar. ¿A atrás? ¿Y güey están, güey? Están en los hangares, güey. En los almacenes. Ahí me armé uno. Pero me lo ganaron. Bueno. Lo mataron antes que me lo robara y yo, güey. Sí, pues, te lo ganaron. Es que el bato ya está derribado, güey. Ahí tengo uno. No, güey. Realmente, realmente no lo mermé. No, güey. Atrás de la... En los hangares. Ya lo vi. Está del tronco. Tan de putito. También del lado derecho los hangares. Sí, de blanco. Sí, un clásico gel. Un clásico gel cualquiera ahí. Buena bola. Están levantando, pirata. A la derecha salió uno. Pero levantaron el que derribé. Ponte el tronco de atrás, güey. Porque disparo cerca. No, de cerca también como nosotros. Me bajaron. BSS, güey. ¿Por qué ergas, güey, la BSS, güey? Está chupado. No, no aguanta. En chinga me bajó el vato, güey. No está pa' atrás. No, no está pa' atrás. No, aguanta. No puedo, no puedo, no puedo. Ahí está. No, no, no. Sí, me están dando, pero no hay pedo. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo aquel vato? ¿No te puedo levantar sin bronca? Está en la puerta, está en la puerta. Quítate ahí, güey. Ah, bueno, voy para atrás. ¿Qué marca está el vato? La puerta, la puerta. La primera puerta. ¿Qué casa es? ¿Qué casa es? Lo ubico, güey. Ah, ya lo ubico. Uno en la ventana arriba, eh. Tiene una ventana. Bien, tiene que venir, güey. Porque está en la línea, güey. No, ya está, güey. Está bien, sí, no sé, güey. Un... Checa a la izquierda, Sammy, porque... A la izquierda, van a la izquierda, van a la izquierda. La siguiente es casa. La siguiente es casa, sí. Sí, está luteado ahí, creo, porque luteó el virus y yo, güey. Ah, ok. Estábamos... Ahí viene el vato. A la izquierda, por esa parte de atrás, güey. Vamos por la parte de atrás, o sea, de izquierda, güey. Queremos subir aquí. No, bueno, amigo. Ya lo vi. Ya vi uno. Una piedra. Sí, van por allá. Sí, van por allá. Sí, van por allá. Sí, no más se van a meter a la zona, me imagino. Sí, pero por abajo, güey. Abajo, no por aquí donde vamos. Un monte. No, van a cruzar la lava, pues. Van a cruzar la lava, pues. Allá van. Ahí van. En 290, 285. Están en las casitas de ahí. Ahí se los marco. En... Polio, verga. Hay que avanzar, ¿no? Hay que bajar. Alca azul. Alca azul de perdida, güey. Ah, aquí vienen, eh, güey. Cuántas truchas. 285 y están cortando para acá, güey. Bueno, ahí se detuvieron. Están en la barda, ¿ya lo vieron, no? No lo ven. ¿Cuál barda, güey? La barda del lado izquierdo. Sí, saliendo de las casas de esas que están ahí. Tener barda. Otro se regresó. Es que tú tienes otro ángulo, güey. Aquí ya veo. El vato. Allá van hasta atrás, güey. A la vez, me voy a ir el careco. Sí, ma. Trabajo en equipo. Está cubriendo más terreno, pues. Ahí lo vi a uno. Ahí está en el puro. Sí. Son dos, son dos, son dos. Son dos, nomás en el... Están 300, 305, 300, ese punto, tú. Ese, ese tiro del vato. Inche culón. Es mamón, güey. Es mentirada. ¡Qué pedo, güey! Esa madre peda como... No, güey, no, güey. Ni el 762 hace tanto daño como la 9 milímetros de esa mierda, güey. Mamáme, güey. Bueno, ya te dejaste por muerto, güey. Esa madre... Se toparon con otro squad, güey. Casco, casco. Se pueden, si ven uno por ahí. Hay otro squad ahí adentro. De hecho, están peleando por ahí. Eh, nosotros vamos a caer fuera de la zona, si no... No avanzamos, güey. Ellos también. Bien en corto. Todos vienen corto, güey. Sí. El otro puteado también. Creo que ganaron el tiro, eh. Ya, ya salieron, güey. Van hasta allá, hasta en la ceniza, güey. Dos 70, dos 80. Van hasta dos 55 hacia el west. Fierro, fierro, fierro. Son ellos. Son los cuatro. Son los rivales. Oh, bueno. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Abajo, güey. En ese complejo, güey. En el caso. Nada de eso me vieron, güey. Pero ahí están. Están tirándonos. No, güey. ¡Cono virga! ¿Eras bien duro o no, güey? Sí, güey. No, güey. No, güey. No sé, ¿dónde me están dando, güey? Creo que te quedaron de atrás, güey. Es de atrás, es de atrás. Es de atrás, güey. Es de atrás, güey. Es de atrás, güey. Es de atrás, güey. De 50 a noreste, por ahí, güey. Escuché un silenciador. Sí, qué cagazón, güey. Ah, sí, güey. Ahí está, mira. Ahí... No, la ABC, esa del lado izquierdo, otra vez. Aquí está, en el lab, güey. En el lab, en el lab, en el lab. No era este, no era este. Ahí están, son dos, güey. ¿Dónde será que este caes, hijo de puta? ¿Y ves cómo no se quita, güey? ¿Cómo le vale madre? No, 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 no se quita, güey. Se vale verga, el vato. Le está pegando. Ahí vienen, güey. Les va a traer la zona, güey. Cuando se está curando, cuando va bien, madre, güey. Ubicados, ubicados, hijos míos. Ahí vienen, güey. Van a subir por la izquierda, güey. Por esas casas van a subir. Aquí tenemos a los otros putos, estos a la izquierda, güey. Pero no se han acercado, ¿no? No. Ahí están. Ahí están, está afuera, está afuera. Vamos a un lado de la cabellita, a un lado de la cabellita. Está marcado. Vente, 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 vente. Vente a la línea, vente a la línea. Por aquí va a venir el otro, quería flanquear. Tienen que subir por aquí, güey. Yo me quedo con el de la derecha. Puta madre, güey. Están tirando de la vez, eso también, otra vez. Contribution, están tirando de atrás, otra vez. Sí, ya sé, güey. Vamos a chingar esto, güey. Sí, pues, ¿estás esperando que suban? No trae inhibidor, no hay inhibidor aquí. A la derecha, a la derecha, ya pasaron a mí. Ya centro la zona más adelante, por allá, Simón, por allá. A la derecha, no, por allá se fue. ¿Avanzaron? ¿Avanzaron? Sí, sí, avanzaron, güey. Avanzaron. Ella va corriendo hacia la zona, por ahí, güey. No lo vi, güey. Yo lo vi de reojo, como el malo. Ok. Te digo, así, unos 10-15 metros dentro de la zona, corriendo hacia el sur. Ahí van abajo, güey. Ahí van abajo, güey. Cuántos, voy a poner uno curadito aquí. Vamos a bajarnos a mí. Simón. Enfrenta es el tiro, güey. En 2-75, Simón. Aquí viene enfrente de nosotros. West. Como a 40 metros. Ahí va. Vamos a medir, vamos a medir. Ah, dos objetivos. Sí. Vamos a medir por ahí, vamos a medir por ahí, vamos a medir por ahí. Acá es pinche el agua, que me va a cerrar los chingados a la verga. El guiadito sabroso. Me tiene bien bloqueado, güey. ¿Pero? Ah, ¿dónde caía, güey? Ah, arma. Voy por la izquierda, voy por la izquierda. Come on. Me van a caer fuera estos vatos. Ah, no mames. Chila con la hoja atrás. A la derecha, güey. A la derecha, aquí está en corto ya. Ahí está. Está tirando el humo ahí. Ahí está el medio, ahí está el medio, ahí está el medio. Ahí está el medio, ahí está el medio. Arma. ¿Dónde? Marca. Aquí con el Sammy, güey. Ya está detuendo. Hasta la izquierda, ahí lo vi. A la verga, pero el de arriba, güey. Otro en el lado, güey. Sí, el otro en el lado. Estamos en medio. Ni pedo.